Que pedo que les enchufe como están bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefery Juegos les tenemos noticias muy interesantes como que el exoesqueleto de Death Stranding es real, que minecraft tiene virus y que fortnite tiene cosas nuevas para ti y algo muy muy bueno para todos así que nada a darle con el video antes de la primera noticia te tengo que recordar que hago streams por twitch así que por favor verme a seguir por ahí y ahí estamos jugando minecraft y vamos a jugar fortnite y estamos jugando warzone jugamos con el rey waffle varias cosas que están súper chidas así que por favor caerle a los streams porque se ponen buenos pero ahora sí sin dilatar más la noticia te tengo que decir que el exoesqueleto de Death Stranding es real así como lo escuchas es real o sea en serio está muy chistoso esto me gustó mucho verlo y te voy a explicar cómo va la cosa mira en china están desarrollando algo igualito así idéntico al exoesqueleto de Death Stranding pero obviamente está muy chafa o sea todavía está como en base o sea está prototipo y todo esto entonces no está tan chingón como ese pero la verdad es que les está quedando bien o sea va por buen camino si tú no sabes de qué hablo como sabes en Death Stranding pues es el simulador de Uber Eats pero multiplicado por mil porque traes aquí cargando en la espalda pues muchísimas cosas y si fueras una persona normal se te rompería la espalda o algún hueso por estar cargando todo eso pero por eso les hicieron como un traje especial para poder cargar y esto ya se hizo en china te voy a dejar aquí la foto mira nada más está muy chingón está muy bien hecho neta si parece esa cosa de Death Stranding está muy cagado y aparte como tiene apiladas las cajas también está muy chistoso de hecho este señor a lo que se dedica es a repartir juguetes o sea es como entrega de un museo de juguetes entonces literalmente es Death Stranding entonces parece que no hay un futuro tan distante el siguiente chupedorado del día de hoy te quiero invitar a algo súper importante y te voy a decir de qué se trata es un grupo de smash bros en facebook así que por favor unete se llama SOS y si quieres unirte mándale mensaje a la persona que tiene el link aquí abajo y la verdad está muy chido porque se arman las retas los torneitos todo se arma chido dentro de este grupo así que si te gusta el smash únete la siguiente noticia tiene que ver con crash bandicoot y es que este marsupial está de regreso y de una forma que nadie esperaba y que nadie anticipó y que nadie dijo ni nada de nada te voy a explicar está regresando en forma de juego móvil o sea ya por fin cayó en la estafa de los juegos móviles y creo que es una de las peores o sea no me gusta tanto este tipo de juegos móviles hay que ver cómo está hay que jugarlo hay que probarlo no te voy a decir que está malo de una vez pero es un endless runner así como subway surfers o temple run o todos los que ya conoces y que ya has jugado y que ya te acabaste como esos pero es de crash entonces eso lo hace un poco mejor no creo que nos sacaron sonic run creo que se llama así y este juego está muy bueno aunque era lo mismo y de hecho creo que este va por otro lado porque aparte en sonic run era el mismo mapa todo el tiempo y así solamente cuando eran eventos cambiaba pero en crash bandicoot mobile vas a tener diferentes escenarios o sea todos los escenarios icónicos de crash y pues creo que se junta el dinero para comprarlos obviamente con micro transacciones obviamente pero también con las manzanas que son como la moneda del juego así que se ve interesante lo está haciendo king que es los que hacen candy crush saga saga ellos y pues no sé quizás esté bueno todavía no está disponible para todas las regiones del mundo te quiero decir que méxico todavía no está disponible pero pronto estará como te dije minecraft tiene virus y porque tiene virus porque lo dices es porque están apoyando a la campaña del coronavirus no es que tengan virus neta no es como que esté infectado el juego o algo así lo que está pasando es que minecraft como sabes es uno de los juegos más jugados de todo el mundo y también los más longevos de hecho y lo que está pasando es que se aliaron con la onu para combatir el coronavirus porque saben que es algo sumamente importante y algo que es importante hacer conciencia de más aún si tu público son niños y los niños como que les vale todo o lo que le digan sus papás como que no es lo que van a hacer pero si se los dicen sus personajes preferidos como el cerdo de minecraft y el creeper que dice wash your hands pues bueno yo creo que si lo van a hacer caso y obviamente van a sacar más posters van a sacar más posts en sus redes y van a hacer una campaña muy grande sobre cómo tratar el mundo y cómo cuidarte en contra del coronavirus entonces esto está muy padre a ver esta noticia creo que es la que más me gustó de todo el news de hoy o sea neta me entretuvo mucho estuve muy feliz porque algo que me gusta mucho por si tú no sabes es la música la música me encanta y es perfecta y algo que me da mucha risa es cuando hacen esto de meter algún personaje que es el meme actual a los discos como en su momento fue que bonito y me lo metieron a discos y todo pero ahorita como no fueron los fans de que bonito y fueron los fans de este vídeo que se llama kk slider que es de animal crossing y pues no sé tuvieron mejores capacidades para meterlo la verdad lo hicieron perfecto güey o sea metieron a kk slider primero en un disco de nirvana que es este y lo puedes ver aquí puedes ver cómo se ven los dos y la verdad está súper bien hecho está mega bien hecho de hecho me gustó muchísimo y de ahí salieron muchísimos memes y te voy a dejar mis preferidos en este vídeo porque neta están muy chistosos están muy bien hechos y me gustaron mucho mira por ejemplo este de my chemical romance quedó perfecto sanita me mamó este de selena de amor prohibidos que pedo les quedó de huevos también creo que mi preferido de todos fue el de gorillas de demon days porque aparte ahorita estoy traumado con ese disco y pues van a pasar algunos más aquí atrás en lo que sigo hablando de la noticia porque el verdad está muy chistoso me gustó mucho que lo hicieran me gusta mucho la comunidad de los videojuegos porque hace cosas muy cargadas y la verdad estos discos están súper chidos a ver hay un nuevo xbox xbox lockhart que es como su nombre en código que en realidad va a ser el xbox series x es wey porque de los nombres tan putos largos que le pongan el xbox menos caro el xbox para pobres el xbox que te alcanza a ti el xbox que va a tener wifi juegos así que le pongan porque neta xbox x es que verga wey pero bueno ese xbox va a ser el modelo pues menos chido por así decirlo con menor capacidad del xbox series x y lo que va a traer es pues hasta ahora lo que se sabe es que va a traer 4 teraflops en vez de 12 teraflops y lo demás va a ser muy parecido va a tener un ray tracing limitado y va a tener un poco de mejores capacidades que la generación actual pero va a tener todos los juegos nuevos que vayan a salir para el xbox series x entonces pues si a ti lo que te interesa solamente es jugar los nuevos juegos y neta te vale madre el pinche ray tracing te vale madre las gráficas y el poder y los tiempos de carga y ya sabes todas las cosas que a todos les interesan puedes hacer esto y comprarlo y ya nada está mucho más barato la verdad bueno se dice que va a estar mucho más barato sony está preparando una película de one punch man y esta se ve que está buena se ve que va a estar entretenida pero también se puede pasar que esté mala porque los que la van a hacer son los guionistas de venom wey de venom porque escogieron entre todos los guionistas que tiene sony a su disposición porque los de venom cabrón o sea venom o sea tiene buenos efectos tiene buenas peleas pero su guion te juro que su guion no es su fuerte y sus personajes tampoco así que espero que lo hagan muy bien y que sean muy pero muy apegados a la obra o sea literal ya tienen ahí hecha hecha la cosa porque no la toman y la hacen de nuevo y ya en inglés y con personales que se parezcan no vayan a poner personales que no se parecen o sea no vayan a poner a saitama con pelo o sea no hay cosas que pueden salir muy mal en esta cosa pero espero que salgan muy bien y pues me da un poco de esperanza porque también va a participar gente de el crew de spider-man homecoming y de la última que salió que no mejor cómo se llama y pues no sé tengo esperanza en el mundo pero creo que me va a defraudar una vez más y por último tengo dos noticias buenísimas y la verdad es que una está mejor que la otra las dos son de fornite la primera tiene que ver con que supuestamente se va a poder nadar bajo el agua o eso es un modelo que se encontró dentro de los archivos aquí te voy a dejar el vídeo mira cómo está nadando nuestro personaje favorito bajo el agua y él está haciendo esto pero no se puede hacer todo bien dentro del juego pero está el archivo ahí está el vídeo y todo lo que se cree o sea una teoría es que puede ser para el evento de travis scott y que o sea ahí puedas nadar bajo el agua o vaya a ser algún tipo de efecto que vaya a ser dentro del concierto o algo así o la otra es que literal puedas durante todo el juego en todas las partidas que te eches nadar bajo el agua y esconderte ahí de los enemigos y esto podría ser un desmadre porque la verdad puedes esconderte todo el tiempo bajo el agua o esconderte cierto tiempo lo que se cierre el círculo en el agua putas así va a estar medio difícil pero saber que sale y la segunda que tiene que ver con algo que nos ha encantado a todos ahorita excepto a mí porque yo tengo xiaomi es que ya está disponible en la google play store fortnite y para todas las personas que tengan sistema operativo android lo van a poder descargar desde google play si tú no sabías esto y no sabías que de por sí podías tener fortnite antes de esto pues te digo que está disponible en la página de epic games lo puedes bajar desde ahí hasta tu dispositivo sin ningún tipo de problema y puedes linkarlo con otras cuentas y todo pero si tienes android un dispositivo el que sea que tenga android y tenga google play store lo puedes bajar desde ahí sin ningún problema así que ya sabes ve a bajarlo en este instante esto va a ser la felicidad para muchas personas más ahorita en la cuarentena así que ve sé feliz y baja fortnite quien seguramente se va a bajar fortnite es el siguiente enchufero del día de hoy y nos dice lo siguiente hola me llamo lucas y hago streams en distintas plataformas si les interesan juegos como fortnite fifa o esports en general pasen por mi canal de twitch así que por favor vayan a ver a milukitas está aquí abajo en la descripción su link de su canal de twitch y la verdad está súper padre por favor vayan a ver nada chupes hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado espero que les haya entretenido y espero que estén muy bien en sus casas y no se salgan de ahí por favor los quiero mucho bye y Gracias.